Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer historias de makeup y como pueden ver, otra vez vamos a hacer desde la piel porque no me puse nada. La paleta que quiero utilizar hoy es una que me recordé que tenía ahí, que ya tiene bastante tiempo que no la utilizo. Acabo de grabar con ella y recordé que la amo demasiado. Es una joya de paleta. Ahora, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que quiero algo neutro, que me lo va a dar esta paleta y quiero un toque de color. Todavía no sé qué color, todavía no sé cómo, pero sí, es lo que quiero hacer. Y también sé que en mi mente quiero hacer algo que siempre piden en los sociales, o sea, un maquillaje social. No piden muchas cosas arriesgadas, pero el toque a la but se lo vamos a dar después. Así que de base vamos a hacer un social con tonos bien neutros y ya por ahí vemos que se nos atraviesa. Así que vamos a empezar. Y hoy vamos a empezar raro, y digo raro para mí porque esto solo lo hago si maquillo a alguien más. Voy a empezar con los ojos y después hago piel. Yo creo que me tengo mucha confianza a mí misma o digo, mira, pues ya, si me pasa algo, me desmaquillo. Pero conmigo siempre empiezo con la piel. Y es bien arriesgado, me he manchado, pero ya al final lo compongo. Pero pues porque me tallo así. Pero en otras personas no haría esto porque pues si mancho, no quiero de que para empezar te alteras. O sea, de verte ahí manchado y después no le voy a tallar a alguien la cara para quitarle lo que se me cayó. Entonces, estoy nerviosa, casi nunca hago esto. Voy a empezar con los ojos y voy a poner pues primer, que es lo que siempre pongo primero. Déjenme encontrar una brocha. Este es el Paint Pot de MAC en el tono Laying Lau. Tiene ya mucho, o sea, como mucho uso porque pues lo uso bastante y este va a ser mi... Voy a agarrar una brocha difuminadora. El primer tono que voy a tomar se llama Arouse. Tomo un poquito del pigmento y lo empiezo a poner como que en el último tercio de mi ojo. Mira como lo concentro bien, bien primero, bien pegadito a la pestaña. Y ya una vez como que ya descargué el pigmento que había en mi pincel, ya lo empiezo a subir un poquitito. Siempre a mí me gusta más ir de menos a más porque es mucho más fácil aumentar color que tratar de ir pues haciendo que un color se vea menos potente. Entonces ve, primero lo concentro bien pegadito en el ojo. Y una vez que ya está como que ahí, ahora sí, empiezo a pasarlo hacia donde lo voy a querer. Y se ven como bien inofensivo de que, ay, no está pasando nada de color. Se está empezando a poner un poquitito y así me gusta ir poco a poco. Para que veas que no hay chanchullo, poco a poco voy a ir construyendo este color aquí. De nuevo, cada que doy el primer putacito de color siempre lo doy pegado aquí para no sorprenderme con algún manchón por acá. Y ahora sí, una vez que siento que ya como que desocupé las cerditas con todo el color, empiezo a pasarme a donde nada más quiero como un halo de colorcito. Esto es ir agarrando, o sea, el color no se va a hacer como que al primer brochazo y luego queremos eso, pero pues no. Es mejor irlo construyendo poco a poquito. Mira como la brocha la agarro casi a que se me esté cayendo. Porque quiero que no me queden líneas marcadas, quiero un color puesto muy como sutilmente. Y de todos modos, esto se tiene que limpiar. Ahora, no sé si alcanzas a ver la diferencia de este ojo y de este ojo. Aquí el color se ve un poquito más como oscurito. Y eso solamente porque utilicé un poquitito de este que se llama Untamed para profundizar. Pero, ojo que no quiero dar una profundidad. Como muy 2016 que era como muy marcada y aquí empezaba y súper oscuro. Solamente quiero hacer el color un poquito más intenso. Ve, es un detallito bien sutil, pero creo yo que sí le da como, ve, este pedacito es donde lo puse. Acá no está, el color se sigue viendo todo vivaz. Entonces lo único que voy a hacer es tocar mi color, tampoco que tenga mucho la brocha. Y lo más pegado a la pestaña que se pueda y agarrada desde abajo mi brocha, voy a empezar a ponerlo muy, muy, muy sutilmente. Porque de nuevo, no quiero líneas y no quiero una pelma. Ve como quedó ya marcada la profundidad en ambos lados, como bastante sutil. Y ahora puedes hacer de dos sopas. O te haces un cut crease con una brochita plana y con tu primer de ojos. Yo lo recomiendo más con primer de ojos que con corrector, porque andar mezclando, que si abajo pusiste primer y encima pusiste corrector, se va a hacer una cosita rara. Entonces mejor yo utilizo siempre un primer. La pondría con esta para ser más precisa, pero yo hoy quiero algo más como etéreo, que te dijera yo. Y entonces lo que voy a hacer es aplicarla con una brocha difuminadora, porque nada más quiero una como prebasecita que mezcle todo esto. Y voy a agarrar con las, ve, nada más como que lo sumo para que las puntitas agarren un poquito de mi primer. Y lo que voy a hacer es ponerlo, pero no lo quiero como que muy simétrico, entonces solo voy a difuminar lo que puse. Ve la sutileza con la que se difuminaron todos los colorcitos, nada más con el primer de ojos. Ve, nada más lo sellas hasta con polvo traslúcido y ya quedó. Bueno, y limpias, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer es poner este color que es mate y es un color frío, se llama Filthy. Es como un rosita con esta misma brocha. Y lo voy a poner justamente en donde acabo de poner como que mi primer de ojos, que fue aquí como desordenadón. Nada más para que le termine de sellar el primer y para que se vea beso. Te digo que es como muy el mod de los noventas, muy, muy mate. Y como difuminado, tonos fríos. Beso. Me encantan estos tonos. Y ahora sí mi momento más esperado es la limpieza. Ve la diferencia de un ojo limpio y un ojo en donde solamente está como... Puse la transición, no la he limpiado. Lo que hago es, o bien puede ser con un pincel limpio, pero eso lo hago cuando ya tengo la base, porque como que la base puede ir migrando un poquito y se puede ir moviendo, pero ahorita no tengo absolutamente nada. Entonces lo que hago es, o agarro el polvo compacto con el que sello a veces, pero con un poquitito de color, o agarro uno de los tonos más bajitos de la paleta, que casi siempre traen uno, que es como parecido al tono de mi piel. Lo tomo con una brochita finita, descargo el color porque no quiero más que un poquitito. Y ahora sí, en las orillitas, empiezo a difuminar, a jalar lo que no quiero, que esté ahí muy apelotonado. Y para la parte de abajo, a mí me gusta hacerla cuando ya me hice la piel y tengo el corrector, pero para darme como una idea o guía más o menos de hasta dónde tengo que llegar con el color o con el corrector, para no hacer una línea aquí que me quede como rara, lo que hago es que primero marco un poquititito con el color oscurito que puse como de profundidad. Lo pongo aquí, nada más como para que se una. De nuevo, esto no va a estar terminado, solamente es para delimitar colores de hasta dónde puedo llegar con mi corrector en esta parte. Y después lo difumino con un poquito del naranja, o bueno, cafecito, no sé qué tono es, para unirlo. Y aquí ya me delimito. Y ahora sí, con estas dos líneas, aunque después tenga que regresar con el color a volverlos a marcar, como que ya ves, es que si yo me hago la línea aquí, se ve raro porque aquí se ve un punto pelón, pero lo que quería era esto, delimitar ya difuminado, hasta dónde tengo que cortar con mi corrector. Creo que ahorita se va a ver más gráficamente que lo que estoy explicando, porque me estoy haciendo bolas. Entonces me voy a poner la base, que voy a utilizar la Faux Filter Skin Finished Boldable Coverage Foundation Stick en el tono Latte 300N. Ahorita van a ver cómo esta base, mi chiquita, me queda como guante. ¿Están listas para ver la magia? ¡Tarán! Esta base me queda, pero que si ni mandaba a hacer. Y aun cuando es muy cremosa, me gusta ir trabajándola poco a poco. La voy poniendo. Tiene una muy buena cobertura para hacer una base de barra. Pero es que neta, no recordaba lo mucho que amo esta base. Ahora vamos con el corrector. También es el de Huda Beauty. Se llama The Overachie Verde Concealer. El tono que tengo es Cookie Dough 14N. Y trae este aplicador que la verdad es que no... no me gusta. Aparte es una fórmula pesada. Cuando tú tienes un corrector pesado, lo que a mí me funciona es poner... Ay, quiero estornudar. Es poner un poquito de corrector en la yema de los dedos. Y darle calorcito en la mano para que vaya agarrando pues la fórmula un poquito más de ligereza y un poquito de más como thick, delgadita. Entonces, una vez que sientas que ya se puso chingón a la fórmula, como a ti te gustaría el corrector, ve lo bonito que se difumina. Voy a ponerlo aquí y voy a ponerlo acá. Y ahora sí con... Y ahora sí ya le empiezo a dar color al rostro. Estoy utilizando este que es el Suncast Bronzing Cream. Es el tono Casino. Es de Nars, pero cambiaron los tonos. O sea, ya no se llama Casino. Ahora se llama Laguna, me parece. Yo soy Medium. Si se lo encuentran, yo soy Medium en estos. Es el botecito que es así, pero les digo que cambiaron las tonalidades. Ya no se llama Casino. Ahora es como que todos son Laguna y ya nada más como que en intensidad. Entonces, soy el Medium. Y le estoy dando colorcito un poquito a la base. Bueno, a la cara, ¿verdad? Antes de pasar con los polvos, me aseguro de poner todas mis cremas o todo el producto en crema que voy a utilizar. Creo que ya quedó. Y ahora sí, empezamos con los polvos. Antes de ponerme el polvo para sellar, que voy a utilizar este, a mí me gusta mucho poner el bronzer en crema para de ahí como que por si me paso. Y ahora sí voy a sellar porque como puedes ver esta base es como bien oleosita. Me gusta mucho pero sí es oleosa. Entonces, voy a sacar un poquito de mi polvo. Y ya sabes que a mí me gusta sellar con borlita porque deja un efecto inmediato como de como de filtro. Primero me aseguro de no tener ninguna línea aquí. Y como yo sello es la siguiente manera. Aquí tengo mi polvo. Lo agarro. Parece que agarre mucho pero en vez de ponerlo así de putaza en mi piel lo que hago es uniformizarlo en mi mano. Ve cómo queda la borlita y ahora sí lo empiezo a poner presionando no barriendo para no llevármelo de abajo pero sí presionando. Ve esto. No es filtro es polvo. Ve el tono de blush que me estoy poniendo acompaña muy bien como que con los tonos que puse en los ojos. Es este se llama 01 Salmón y lo estoy poniendo con esta brochita nomás le doy unos toquecillos descargo un poco mi brocha y de nuevo voy de menos a más. En la primera capa parece que no te pones nada pero es nomás como que saber dónde lo quieres ya en la segunda ya le das un poquito de más enjundia al asunto y les quería decir que este tipo lo aprendí van a ver fue con un makeup artist creo que fue Miss Jo Baker que ven que o Patty Dubrov no sé con alguna de ellas dos el chiste es que he mirado que pasan el blush o sea como que todavía no termino de ponerlo pero para fines de tiempo y lo que les queda lo pasan aquí arriba para ya quedó la piel no me quiero poner iluminador porque quiero seguir manteniendo como que esta maticidad en el look me voy a hacer las cejas que ya saben que no más este combito lápiz de kimchi el gel de rifai y regreso para terminar los ojos porque no hemos terminado los ojos pero quiero terminarlos aquí con ustedes entonces voy me hago las cejas y regreso para seguirnos concentrando en los ojos me encanta este look de ojos y miren que yo no soy ni de mates ni de neutros y me encantó quien es esta persona que se hizo cejas normales no lo sabemos pero vamos a terminar los ojos donde están voy a utilizar una brocha chiquita voy a agarrar el cafecito que se llama arouse o algo así y ahora si lo voy a terminar de poner nada más hasta ahí como dos tercios del ojo vean como ya es más fácil cuando ya está aquí unido y hecho uno mismo uo 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 lo mismo acá vean nada más es como que hasta esta parte porque aquí me voy a seguir con el color clarito que puse como para difuminar el primer este este color que es el que puse aquí lo voy a bajar acá difuminadito también dejen busco brocha ahora sí este look se puede terminar con un delineado negro muy finito pestaña ya sea la tuya o si quieres pestaña postiza una muy como pues que siga apareciendo la tuya nada más que un poquito más voluminosa y se acabó ah por cierto en la línea de agua me puse el tono amethyst hour que es estos de cover bulb me gusta porque se ven muy bonitos vean eso como que le dio pop a mi línea de agua pero bueno lo que les quería decir es que este look se termina así se sigue quedando mate pero yo quisiera quisiera poder ser esa persona que dice hasta aquí le dejamos un delineado negro pestañita se acabó pero yo le voy a poner un delineado de color y le voy a poner el azul que me parece que con estos tonos es como un como se llaman contraste entonces creo que le voy a poner ese porque el rosa me gusta el azul así que lo vamos a poner pues mira no me a lo que les prometí un social esto vamos a llamarle es un tutorial para que te hagas un maquillaje social para tu evento en tu casa así que se los voy a dar y al final me aloco pero pero de mientras lo voy a hacer normalito y hasta el final le doy otros toques hice un delineado negro que de hecho sigo toda banchada de la mano y me voy a poner pestañas no sé si me voy a poner pestañas postizas o mis propias pestañas pero es que con delineados casi no se me ven mis propias pestañas entonces voy a ver voy a ver y regreso ya con pestaña para que hagamos los labios los labios también quiero algo sutilón no sé si traje por aquí es que quiero como de este rosita creo que sí déjenme buscar un labial con ese delineador y regreso para que nos hagamos los labios para que vean cómo se ve terminado el maquillaje y les digo ya después que se le aloca la but pero de momento les voy a dar les voy a servir el social porque para eso es ese tutorial ok voy y regreso pues mira literalmente me puse unas pestañas que se llaman petite 20 son estas de JG Lashes y de verdad que están chiquitas me gustaron por eso vamos con los labios lo primero que voy a hacer es ponerme el delineador este es el pillow talk de la Charlotte entonces lo que voy a hacer fíjate que están más deslizables los de Italiato como que está tiecito este pero bueno nada más es para enmarcar el color del labio esto me voy a poner que va a ser este es que todo va como que en los tonos de los ojos pero lo vamos a arreglar está muy rosado para mi gusto y para este maquillaje lo vamos a arreglar no más aguantenme tantito me termino de delinear los labios y regreso con lo demás de nuevo este tono es pillow talk el normalito y está medio tieso ve así se ve este tono rosadito que se llama 274 Working Girl es de la colaboración de Kiera con Lancome pero para mi está muy rosado y muy plano yo tu tía como siempre lo que voy a hacer es con corrector fui por uno más aguadito un puntito acá un puntito acá una brocha no muy amplia más o menos así y en el centro para darle dimensión a mis labios y además para este efecto de labio grisáceo de los 90 sigo obsesionada así como escuchaste y ahora sí labios con mucho más volumen bajándole un poquito de intensidad al rosado y quedamos y quedamos lo cumplí por primera vez en mi vida lo cumplí este es un make up como que socialito para un evento que vas a la boda que vas a la graduación que tienes un vestido de cualquier color te lo haces te queda precioso aquí es el tutorial completo es la primera vez que lo cumplo estoy súper emocionada porque siempre se me aloca antes de tiempo pero ahorita dije no tranquila relájate se logró aún así ni siquiera es en tonos neutros o sea sí neutros pero no cafés es en neutros como que rositas no sé pero le queda a cualquier color de vestido y ahora sí por fin les pude entregar un maquillaje completamente neutro socialito háselo en casa y bueno una vez entregada la tarea las siguientes historias que vean voy a hacerle cosas así se ve el maquillaje por última vez normalito para despedirme de ustedes regreso con cosas cosas y bueno toquecitos bien sutiles según yo pero ahora sí ya lo siento como más un make up de la but me puse piedritas azules dije ya si no me puse mi delineador azul me voy a poner piedritas azules porque estaba necia que quería yo bueno pues ahí está me puse brillito rosa en las cejas es este de make up forever siempre se me olvida ponerles el tono yo aquí lo tengo es el 107 y el productito se llama starlit diamond powder son estos botecitos pero que bruto de brillito tienen es el que traigo en las cejas y la verdad también lo traigo en los labios o sea lo que me sobró de la brochita me lo puse en los labios y ya ahora sí podemos darlo por terminado este fue el look final bueno el anterior pero ahora ya con unos arreglitos bisturiados por aquí por allá y este es con el que yo me quedo o sea esta sería como si yo me hiciera este maquillaje así y pues ahora sí pues terminamos muchas gracias si llegaron hasta acá gracias por acompañarme si no las alcanzan y ya nomás estás viendo esta última historia las historias conglomeradas se quedan todas en youtube y casi siempre son los domingos entonces pues nada si no lo alcanzaste y lo andas viendo por estos rumbos por donde sea gracias si llegaste hasta acá gracias por acompañarme a hacer este make up que si te vas un poquito atrás pues vas a ver que es uno neutral normalito bien como sencillo pero ya estos toquecillos finales pues fueron mi alucín entonces pues ya gracias por acompañarme gracias por llegar hasta acá espero que les haya gustado cualquier duda cualquier cosa mándenme DM estoy un poco atrasada pero este fin de semana me siento a contestar todos los DMs que tengo pendientes y pues ya porque ya lo tengo hasta en una lista ok gracias por llegar hasta acá que pasen bonita noche bonito día cuando me estén viendo y me cuentan si se hacen este maquillaje ok bye